¡Hola amigos escenarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Mira cómo está aquí los arbinos, ¿qué tal? ¡Viernes! Viernes por la tarde. Mira cómo estáis aquí, adaptación a la voladera. Esto lo vamos a echar todo en la voladera. Mirad, ¿qué hemos hecho? Pues le hemos puesto tu pasta, tu arpiste y los bebederos. ¿Para qué? Para que se acostumbre a la voladera y tu gris. Ya lo hicimos en el último vídeo, que están ahí, que llevas que unos cuantos días los favoritos de esto aquí. Pues mira cómo están, que están aquí, que se están ya pelando, literalmente. Y vamos a empezar a echarlo todo en la voladera, todo. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados, sabes dónde está la comida, sabes dónde están los bebederos y a empezar. Pero ahora empezamos a seleccionar, si está por ejemplo este, anillo amarillo. Pues vamos a llevárnoslo, poquito a poco. Tiene la cola perfecta, a la perfecta, amarillo a la blanca perfecto. Lo vamos a echar a la voladera. Y así lo vamos a ir haciendo con todo. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a echar todo y voy a ver cómo directamente empiezan a comer todo. Es decir, lo que quiero es que la adaptación es muy importante porque de ahí no va a haber ni casi ningún muerto, ningún muerto. ¿Por qué? Porque los paros son muy tontos algunos y ni saben comer ni saben buscar. Y de aquí vamos echándolos todos para allá. Voy a mirar, porque el que tenga anilla roja, tengo lo que sea, anilla roja, anilla amarilla. Y todo esto va a mostrar lo que son la nueva, cómo es, la nueva selección que toda la semana van a la voladera. Todo esto van, todas las semanas saco un viadeto y van a la voladera. Así que voy a hacer un clic, voy a verlo y verá cómo directamente empiezas a comer allí también, ¿vale? Un momentín y ahora continúo. Hasta ahora, mirad cómo está ahí todos los nuevos ejemplares, mirad qué pasada de amarillo, a la blanca, todo lo que hay, todo. Y lo ves en nuevo, mirad, es que está también huevos, lo bueno. Todo esto de aquí lo hemos hecho nuevo, prácticamente. Mirad lo que hay por aquí de amarillo, la blanca, lo veo, ¿no? Ya sabes dónde coméis, ya sabes que estén aquí, tu comida, a veces estáis tumbado, dices de lo que están extrañados, lo ves, está aquí, lo veo, ¿no? Ya estáis probando lo que, sus nuevas, nuevas instalaciones, y de ti don sabe dónde coméis y qué buscas. Estos están por aquí, vamos a ver aquí, para que se vean los rojos, todos los rojitos nuevos que hemos echado, lo ves están por ahí, aunque haya más claridad aquí, hay más fenumbres de lo que creéis, lo ves por ahí, todos esos son nuevos que hemos echado por aquí, ahí están los rojitos, empezando a comer, porque ya saben que tienen que comer ahí, los bebederos saben que están aquí puestos, de color azul vienen para acá, lo veo, ¿no? Están asustados, esto lo ves, estos ya están cogiendo el color, los primeros, y ya se le ven, ya se le está marcando muy, muy buen rojo, me está gustando mucho lo que estoy viendo, por ahí nada, por ahí son los nuevos, y a dejarlo, y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, lo que hago toda la semana, toda la semana, después de recuperarme, estoy muy, muy contento, la verdad, vamos a ver, toda la semana, nuevo que hago, lo voy por aquí, bebedero, tu bebedero automático, está una transición entre voladera, y no lo que es voladera, os lo voy a explicar por qué, comederos de la cría de ahora, con sus comidas de ahora, los bebederos automáticos, lo que está utilizando, un bebedero, que lo voy a poner en la voladera, para que se adapten a la voladera, y los comederos, con la comida nueva de la voladera que va, su pasta, tim, tim, mento, palinter al hígado, y al piche, que está todo relleno, todo, ahora mismo es que no hay aves, y ya está la cuestión, ahora que yo empecé con la cola y con todo, ¿qué vamos a empezar? con todo esto de aquí, todo esto de aquí, por ejemplo, esto de ahí, empezáis, empezáis a echarlo en la voladera, así que os voy a cortar un corte, y lo veréis, esto de aquí, y la voladera, otra tanto, ¿vale? un momentito, y empieza con ello. Disculpadme, que se ha olvidado, una cosa muy, muy importante, señores, lo veis que les falta la cola, que está criando la cola, porque el arrancó el padre de la cola, sin que esto va a la voladera, bueno, los padres van a poner, pero un detalle, muy, muy importante, es las anillas, yo le pongo anillas de colores, la verdad, le pongo aquí, mira por ahí, lo calzo, ¿por qué? Pues lo voy a explicar muy fácil, porque hay algunos, que son tan blancos, tan blancos, que tú no sabes cómo es de ahí, que si un blanco recesivo, un amarillo a la blanca, o un portado de arvino, y es un amarillo a la blanca, ¿eh? Es pues un pepinazo de padre, además que es el hijo del campeón del mundo, ¿eh? El que quedó primero de, de los amarillos a la blanca, de esto por cierto es, esto es, lo hijo de esta pareja, ¿lo ves? Esta pareja es, el campeón del mundo, con la campeona del mundo, ¿lo ves? Que está poniéndome esta, me ha puesto esta de aquí, que esta de la 94, ¿lo ves? ¿no? Campeona del mundo, ¿lo ves o no? De la 93, alguien que esta está aquí, estos son de los campeones del mundo, y me la quería, esta de no delicia, porque me interesa sacar, los campeones del mundo, y esta también, tiene la, campeones del mundo, ¿qué es esto de aquí? Que esta me tiene que nacer día 29, estamos 27, ¿y qué me tienen que nacer ya? ¿O tratando de eso? ¿Por qué? Pues mira, mira que pepinazo de pájaros, mira que pepinazo de pájaros, esto es lo que hay, intento tratar, este va a mí más regular, así una patina de pájaros, mirad este de ahí, y el blanco, mirad, mirad este de ahí, es que estáis diciendo, aquí estoy yo, a un montón del mundo, ¿qué voy a decir? Y así con todo, así que voy a empezar, y ya, echadlo a la, a la, a la adaptación, para la voladera, y empezadlo, y veráis, como ahí no se muere, ni uno, así que un clic, y lo veréis, es foto lleno, un momentito, señores, y llevo aquí, ya es que no me ha grabado más, mirad todo lo que sea, esto es nuevo, eh, y ya no voy a llamar, porque es que no me entran más, voy a buscar otra voladera, porque esto es el boom, a veces, esto es nuevo, esto no es que, esto lo que es, ya no voy a llamar, porque hay acumulación, lo que voy a ver, es preparar una voladera por detrás, para seguir echando, porque ya quiero parar, voy a preparar, una voladera por aquí, para hacer lo mismo, ¿por qué? porque estamos, mirad, tengo que echar, esto de aquí, pero ya esto, tengo que echar, vamos más, esto, mirad que amarillo la blanca, esto te lo pone la, la rejilla, madre mía del señor, tengo que echar, mira que yo robo la echado, mira echado eso, eso que ya no están, esto que yo le he quitado la rejilla, no, esto, esto que le he quitado la rejilla, esto también lo he echado, he echado aquello también, tengo que ponerle, tengo que echar, esto de aquí, tengo que ponerle la rejilla, todo esto, esto robo la blanca, mira, mirad la para sola criando, el campeón del mundo, de Martín, esto está recuperado totalmente, mirad, esto es dos intensos y un nevado, a ver si se lo apreciáis, dos intensos por la pluma, y el nevado que tiene el pluma, y así está todo, y así está todo, alguien va a fiar, mire, mire, los pelados, una ala blanca, madre mía señores, cómo está esto, echando fuego, echando fuego, yo no voy a decir, que soy de los de estos, pero yo creo que le tengo ya el truco, pillar a los pájaros, cada uno hay que pillarle, mira, así que pone la rejilla, mirad, añaden que poner rejilla, a todos, mirad, mirad que pájaro nuevo, mirad que pájaro nuevo, miradlo, mirad, aquí estoy yo, mirad que clase, calidad de pluma, mar amarillo a la blanca, madre mía del señor, madre mía, todo lo que tiene que hacer, no tenéis ni idea, y todos los huevos que hay ahí, que mirad, que mirad, es que estoy impresionante, aquí, el sobrevive fuerte, sobrevive el más fuerte, el que no, la vi carri, mirad que arvino, es que está todo, todo es todo, mirad, esto hay que ponerle parrilla, mirad, 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 mirad que robo la blanca, mirad ese de ahí, ese de ahí, aquí está ahí encima de los niños, más grande ya que los padres, aquí estoy yo, mirad, mirad ese de ahí, mirad el otro, madre mía, madre mía, es que por todos lados, madre mía, que contentos todos, señores, que contentos todos, esto no va a ser día uno, que están pisados, a veces incopisados, yo es que para que me transmite, me diréis lo que ustedes me digan, yo estoy hiper contento, la verdad, mirad, mirad que imagen, uno, dos, tres, cuatro, mirad que son, arvino, que quiero que os diga, mirad, este te pone en el rango, mirad que robo la blanca, mirad este de ahí, este de ahí, mirad que cadilla, o con esto dejo, todo esto lleno de crías, todo, todo, mirad, mirad que cosa tan bonita, mirad que nía, y aquí os veo, y la madre poniendo, que llevo ya, seis huevos, que mañana a ver, sale, seis huevos, y la nienter, y así con todo, eh, y así con todo, y esto, mañana tiene que anillarme, mirad, mañana tiene que anillarme, y aquí sobrevieron una fuerte, mirad, espero que os guste el vídeo, muchas gracias, aquí me tenéis, que tengáis un buen fin de semana, y hasta otro amigo escenario, hasta otro amigo de YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, el canal que no hay, ni truco, ni cartón, aquí no hay nada, aquí lo que hay es, verdad, se mueren, no se mueren, está o no está, el truco, la ventilación, la ventilación, dejado de sorra, que la ventilación, el truco, un gran saludo señores, hasta otra,